Bueno, nuestro siguiente invitado indiscutiblemente no necesita presentación, puesto que su talento habla por sí solo. Él se describe como el resultado final de lo que Dios ha querido para él y hoy está aquí con nosotros en Buena Noche. Voz sublime y letras para enamorarnos, es lo que nos trae nuestro artista en la noche de hoy. Románticamente, en Buena Noche, Alex Castro. Buena Noche. 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 Loco, loco por ti, querida yo estoy loco por ti, loco por ti. Lala, loco por ti, loco, loco por ti, loco, que dime que estoy loco por ti, loco por ti. Vamos a hacer algo, soy un cantante que admiro mucho, nuestro gran Camboy, maestro la que estoy. Hoy no estoy para nadie, quiero encerrarme a solas, con el recuerdo inquieto de mi amor, que ya se fue. Quiero escuchar el disco, su tema preferido, recuerdo de una fiesta donde la conocí. Hoy no estoy para nadie, que nadie me consuele, ni venga a visitarme. Hoy no estoy para nadie, que no resten mis horas, que venga con historias de besos olvidados. Hoy no estoy para nadie, que no resten mis horas, que venga con historias de besos olvidados. Hoy no estoy para nadie, que no resten mis horas, no quiero interrumpar, con pasas alegrías, hoy yo quiero llorar. Hoy no estoy para nadie, que no resten mis horas, que no resten mis horas, Me street, que no resten mis horas, ni venga a visitarme en las fases que no resten mis horas, que no resten mis horas, que no resten mis horas. Hoy no estoy para nadie, que no resten mis horas, que no resten mis horas, pero hay que despertarme en mi light, no resten mis horas. No me parece esa alegría, hoy yo quiero llorar. Entre canción y canción también tenemos tiempo en Buena Noche con Nelson Javier para el Humor. Hoy nos visita con su personaje de Chicha Bueno, la humorista Juana Digna.